Que tú me vas a abandonar, que tú me vas a abandonar Dicen también por quién lo haces Que porque soy muy jugador y en la baraja del amor traigo cinco haces Que tú me vas a abandonar, que tú me vas a abandonar Dicen porque no te comprendo Si me regalas tu perdón yo te separo del montón Y no te ofendo Yo sé que te puedes marchar, sé que me podrías matar si tú lo hicieras con otro hombre Me envermaría del corazón, me mataría la decepción Que no, que no, que no, que no, que no, que no te asombre Ay, 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 ay Que tú me vas a abandonar, que tú me vas a abandonar Languida y triste es tu mirada Que ya olvidaste sonreír, que junto a mí mucho sufrir Muy mal amada Que tú me vas a abandonar, que tú me vas a abandonar Si me regalas tu perdón, que tú me vas a abandonar, que tú me vas a abandonar Si me regalas tu perdón, yo te separo del montón Y no te ofendo Yo sé que te podrías marchar, sé que me podrías matar si tú lo hicieras con otro hombre Ay, me envermaría del corazón, me mataría la decepción Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no te asombre Ay, 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 ay Yo sé que te podrías marchar, sé que me podrías matar Si tú lo hicieras con otro hombre Ay, me envermaría del corazón, me mataría la decepción Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no te asombre Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay